y cobré 150 por hacer este trabajo y la realidad es que si me dicen que soy muy baratero o lo que sea solo les voy a decir algo, me llamaron para cambiar un switch pero no sabía lo que tenía que hacer hasta que vine y se complicó poquito y ahorita van a ver el trabajo pero la cosa es que cobré 150, me dieron 100 en efectivo y el resto 50 dólares me dieron en cheque porque la persona que vive aquí es una persona que ya tiene sus años y aparte tiene que pagar la casa y si yo le doy un precio bien alto porque la realidad que si necesitaba este trabajo no tenía electricidad en el pasillo, en la recámara y en el baño y es trabajo que si lo necesitaba pero no me siento bien como decirle págueme 300 dólares por hacer este trabajo porque de seguro hay unos que me van a decir cobraste es muy barato, estás echando a perder el negocio pero la realidad es que no lo veo así, echar a perder el negocio, si la persona lo necesita lo va a tener que hacer acompáñenme a ver como hice este trabajo de electricidad, de como buscar los problemas de electricidad y arreglarlos son las 7.20, me llamaron antes para ir al trabajo a cambiar un switch, entonces vamos a ver como va a estar y creo que un breaker se cayó porque no hay energía en muchos lados de la casa, voy a revisar en la caja y aquí estoy en la caja, se me hace que esto tiene un subpanel y como no hay corriente allá adentro se desconectó el pasillo, el baño y creo que dos recámaras, no tiene electricidad pero la cosa es de que ya he venido a ver aquí los breakers, todos tienen corriente, todos están trabajando y he visto un tubo aquí que lleva cables, lo he seguido y no he encontrado nada pero una cosa que les digo de que esta caja se ve que la pusieron, entonces tiene que haber una caja voy a ir a revisarla, ya revisé todo el interior de la casa, puede que haya un subpanel adentro pero no ha habido hasta ahora, pero como les digo estoy siguiendo este y solo va para el garage, no hay nada pero después que salí y me dijeron, hay una caja allá, entonces va a ser esta caja ahorita este era el panel original, aquí venía toda la corriente, lo que viene del poste entonces aquí estoy viendo que este breaker está abajo, entonces lo vamos a subir o simplemente vamos a cambiarlo pero de seguro que aquí va a ser y ya no funciona y ya tenemos energía allá estaba el problema entonces ya solo me toca conectar esto, que esta fue la mayor razón porque cambiaron esta cambiaron esta y se les cayó me dijeron que viene una persona anterior a mi que intentó conectar esta pero no se dio cuenta que esta está muy quemada tuvo un circuito, tuvo un cortocircuito, entonces está agarrando corriente, ahora es caliente, entonces voy a tener que poner cable nuevo para este foco y de este foco para el extractor voy a tener que quitar esto voy a tener que quitar esto, pero vamos a ver mal dicho voy a correr nueva línea de esta caja, la voy a llevar para aquí y después aquí voy a cancelar las que tienen ahora y me toca subir arriba en el ático, vamos a ver cómo va a estar ahí arriba y encontré el baño, está detrás de estos y ya hice las conexiones, ya los metí en el agujero donde tiene que ir y después de hacer esta conexión ya corrí este cable nuevo, la cosa que estoy poniendo este cable de 12 tiene que ir de 14 pero como aquí ya la tenían y se me hizo fácil ponerla en muchas ocasiones me van a decir siempre haces tus cosas, pero la cosa que le estoy explicando iba a ir por el cable pero les digo que ya estaba esta aquí entonces se me hizo muy fácil hacerlo y aquí tengo las grapas para poner estas a la madera pero la cosa es que no la voy a poner porque si la pongo el vidrio ya no entra entonces estos cables tienen que ir lo más pegado atrás si la pongo aquí al lado aunque sea lo más pegado para atrás no me va a dejar meter el vidrio entonces la voy a dejar aquí y ya voy a conectar el cable caliente que le va a dar energía a esto y para las personas que tengan duda cuánto me tardé me tardé dos horas y media para arreglar este problema y la cosa que te quiero compartir es de que sé que no expliqué qué es lo que hice pero voy a seguir con las clases de electricidad en el canal de hazlo tú mismo 2 ahí voy a subirlo porque una vez que sepas lo básico ya vas a poder resolver esto pero también si es que ya lo expliqué o no lo explicado o lo voy a explicar en un instante de que cómo saber qué hacer en estos casos ya he conectado todo hasta el pelón que es la tierra y la persona que les había comentado que vino a tratar de hacer la electricidad lo que hizo chocó los cables y miren cómo está esto de quemado y de seguro que adentro de la pared esto se pegó con el caliente y ahora automáticamente ya este es caliente voy a tratar de cortarlo lo más que se pueda para que no pase nada no pude ir a descontar hasta dónde hasta dónde está el problema porque tengo que romper toda la pared para resolver esto y lo que hice corrí este cable como les había comentado esta luz también en regla este le puse una madera para detener esto esta caja ya no tenía las orejas que la detienen y este espacio ya sólo es extra les voy a explicar 100% de cómo llegar al trabajo y buscar el problema entonces se los dejo aquí al final me llamaron para resolver un problema de un switch y la cosa que dejó de funcionar se le cayó el interruptor y la cosa de que vino una persona antes que yo a tratar de arreglarlo pero creo que la estaba conectando cuando hizo corto circuito y después ya no quiso seguir la de fácil pero la cosa que en el corto en los cables se calentaron y se quemó entonces vamos a ver cómo buscar el problema y como sabía que no había electricidad aquí en el pasillo y en la recámara entonces lo primero que hago voy a ver a la caja de electricidad y este es el primer paso que hago reviso que los breakers estén bien y aquí se ve que todo está bien y la cosa es de que y aunque veo que este está bien desconfío porque no tiene mucho circuito y una casa no tiene que tener sólo tres circuitos de 20 y el otro es del aire acondicionado pero hay otras de 50 entonces son dos de 50 pero la cosa es de que sigo este tubo donde van los tres de 20 y estos van como para el garage y llego allí y no hay nada pero se me hace sospechoso que haya dos días 50 entonces sé que existe un subpanel le pregunté a la persona dónde está el subpanel y me dijo que que no hay nada aquí no hay nada entonces empecé a revisar allá adentro por si hay un subpanel entonces no encontré nada pero después de que me fui al lado de atrás me dijeron hey aquí hay un subpanel revisa ese pero esa era mi intención revisar y ahora voy a poner esta y vamos a ver dónde está el subpanel y aquí tengo el subpanel aquí era el problema solo es un breaker que estaba caído entonces y aquí es donde viene la línea de 50 alimentar este subpanel y también voy a taparla porque la abrí y ahora que ya había resuelto el problema de la corriente en donde estaba el problema ya tenía yo corriente aquí pero la cosa que les había comentado el cable se había quemado por dentro y los dos ya eran calientes entonces hacían corto la volví a conectar hizo corto entonces tuve que reemplazar el cable son problemas que a veces quieres mejor llamar a alguien para que haga el trabajo en algunos casos y gracias por llegar hasta el final del vídeo realmente lo aprecio si te gustó esta forma de cómo se ve la pantalla déjame en los comentarios y no para volver a la misma gracias y nos vemos a la próxima